Como se acababa, solo sé que al final todo se estropeaba Pero me cansó, mi dinero se gasta, solo en las tabelas Son palmitas que modan que te cantes No hay cien, no hay cien, no hay cien No hay cien, no hay cien No hay cien, no hay cien No hay cien Tu mano me quema, mi dinero me la ama Llevas en la mirada Tus risas en línea, me la aguanta ya No hay cien, no hay cien Si Jesús sale la paz, la cogerá Tu mano me quema, mi dinero me la ama Llevas en la mirada Tus risas en línea, me la aguanta ya Tanto como la con los perros Llevas en la mirada Como cantan los hombres Vivo como entregarlo Mi estado entierro y muero en la volvada Nuestro mató fue de luz, chaca sin fondo, vivemos solo, no será misterio, sufro como el último premio, morbojo como el último, gordo sin premio y te veo, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, subo al cielo, de mil pecados y reto, para bajar al hielo, vamos, Música Me ponen porque estás muy buena y mi cabeza no es mala, porque a veces no piensas en esa tabala, la rama, más cura, la rama, se aclara, confundo, lo rojo con la pala, me pudo con la punta de la guitarra, me caigo, lo digo todo, ya me pico y no digo nada, y no digo nada. Música 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 Música